Inventa en el mundo ¡Bienvenidos y bienvenidas a este programa de Te Uso y Te Segrado! ¡Cómo está toda la gente de la Argentina! ¿Cómo están los chicos y las chicas, los guris y las guris, los adultos, las adultas, las abuelas, los abuelos? ¿Cómo estás, Mau? Muy bien, ¿cómo estamos, Mau? Bien, muy contenta de seguir aquí en este programa que está en una semana increíble, descubriendo los materiales. Así es, como siempre nos reencontramos en esto, que seguimos educando, un programa que no reemplaza la escuela, sino que viene a seguir nutriendo y acompañando el conocimiento. Exactamente, en este momento que tenemos que cuidarnos, está muy bueno quedarse en casa, nos acompañamos desde aquí de Canal Paca Paca y les recordamos los cuidados que hay que tener en este momento tan particular. Por ejemplo, lavarse bien las manos. Por ejemplo, respetar el distanciamiento físico. Tener los ambientes bien ventilados con ventilación cruzada. Exacto, y usar barbijo siempre que salimos y que nos cubra bien la carita. Si ustedes en casa no quieren recordar algún cuidado, no quieren contar qué están merendando, con quién viven en casa, si quieren mascotas, qué miran por la ventana, ¿qué pueden hacer, Mauricio? Nos pueden mandar su foto a través de Instagram, etiquetándonos, como siempre, en sus historias, como arroba canal Paca Paca. Exactamente, y las vamos a estar compartiendo a lo largo del programa, tenemos una foto del día que también se pueden sumar, pero para eso necesitamos a alguien más aquí en el piso. Así es, y la recibimos siempre muy arriba por este tema que cambiamos esta semana porque queremos cambiar un poco de aire. Claro, y se lo dedicamos a ella que le gusta mucho a este cantante, que suene el tema de Luis Miguel en este momento, para recibir a la señora Julia Clarkson. Como dice, bien arriba ese tema. ¡Vamos juntos! ¡Vamos! Segundo y tercero, empieza otra vez, suban el volumen de la TV, queremos presentarles a esa gama esta, porque en el programa somos tres. Llego el año de julia, no hay forma que me aburra, soleado con lluvia, llego el año de julia. ¡Vamos! Julia, no hay forma que me aburra, soleado con lluvia, llego el año de julia. ¿Cómo están las señas, Julia? ¿Cómo están, Agustimau? ¿Cómo están segundo y tercer grado en esta semana de materiales? Como me gusta esta canción, la agradezco todos los días. Bienvenida, Julia. Le decíamos a los chicos que estamos en la semana de descubrir materiales. Toda la semana nos estamos preguntando qué materiales nos rodean. Esa es la pregunta de la semana. Y es más, estuvimos viendo un montón de materiales distintos, las particularidades de cada uno de estos materiales, y hasta estuvimos leyendo cuentos donde aparecen materiales. Cierto, de hecho, acá tenemos a nuestros amigos que nos acompañan. A los chanchitos, con sus casitas. Claro, que esta historia, los materiales son muy importantes porque cada una de las casitas está hecha de un material distinto, y entonces eso le permite al lobo acceder más a los chanchitos o no. Bueno, la de madera le cuesta más que la de paja, la de ladrillos sobre todo. Claro, de hecho, mirá, acá tenemos al que hizo la casita de paja. Ahí está. ¿Y qué pasa? Viene el lobo y le dice... ¡Soplaré y soplaré y tu casa derribaré! ¡Chao, la casa! Y a ver, después viene... El de madera. El de madera. Y le dice... ¡Soplaré y soplaré y tu casa derribaré! ¿Y se acuerdan lo que les decía el cerdito? El lobo le decía, déjame entrar, y el cerdito, ¿qué le decía? Por los pelos de mi barbilla, no te dejaré entrar. Exactamente, y llegaba hasta esta casa, pero también después leímos otras versiones y nos fuimos enterando que quizás el cochino era el feroz y los lobitos eran quienes se armaban su casa. O incluso veíamos que los chanchitos para escaparse se escapaban del cuento directamente. Así es, y también estuvimos viendo distintas versiones de casas. Casas de hormigón, casas de flores, casas de todo tipo de materiales. Y se me ocurrió... A ver... ¿Qué les parece si los chicos en sus casas y nosotros acá... Inventamos casas de chanchitos de materiales imaginarios? ¡Ay, me gusta! Entonces, agarrando los cuadernos, una hoja, marcadores, lápices, para dibujar una casa inventada y poder sacarnos la foto del día todos juntos. Muy bien, vamos entonces para la foto del día pensando, puede ser una casa de lo que quieran. De cualquier cosa. De cualquier cosa, una casa de agua, una casa de mariposas, una casa de corazones, una casa de lo que sea. Bueno, yo me inspiré con el color del marcador que agarré. Yo también me inspiré con el color que agarré. Está la misma técnica, todo. Estamos muy conectados y conectadas. Bueno, claro, puede ser de cualquier material y puede ser... ¿Se acuerdan de esa versión que leímos de los tres chanchitos? Que la casa, la última con la que enternecen, que eran los tres lobitos en realidad, con la que el cochino feroz enternecía, era con la de flores. Era de flores, increíble. Entonces, esa también la pueden hacer en casa si quieren. ¿O de qué se imaginan? ¿De qué material pueden ser estas casas inventadas? Bueno, yo estoy acá haciendo una casa que existe. ¿Ah, en serio? Claro, que es de un material muy particular, que es de hielo. ¡Oh, muy guay! Hice una casa de hielo que se llama Igloo. Ah, es verdad, ya existe. ¿Sabieron? No es tan inventada. ¿Ustedes en casa cuál están haciendo? Por favor, una vez que la dibujen, nos la mandan por Instagram, etiquetando arroba canal. ¡Paca, paca! Muy bien, ¿cómo vienen esas casitas de hielo? A ver... Bien, la mía no es de hielo, la mía es de naranjas. ¡Ah, es muy buena una casa de naranjas! Es una puerta de hojita. ¡Me encanta! Yo acá estoy terminando mi casa dándole unos detalles, porque también elegí un elemento, como eligió Mauri. El hielo, yo hice mi casita que está hecha de rayos de sol. ¡Guau! Muy buena, Agus. ¡Primenua! Por ejemplo, y a ver ustedes, ¿con qué nos sorprenden? Si es con un material que existe, si es como la que hizo Mauri, que hay casitas y glú, si es con algo que nada que ver, una casa de nubes, una casa de estrellas, una casa... ¡Ay, qué linda de peluches! ¡Qué linda de peluches, por ejemplo! Y nos sacamos la foto del día todos juntos. ¡Vamos a la foto, entonces! Vamos, entonces. Ahí hago un poco de viento, listo. Inspirados e inspiradas en estas historias que estamos leyendo de los tres cerditos con casas de diferentes materiales, inventen su propia casa. Ahí está. Y nos sacamos la foto a la una, a las dos y a las tres. ¡Espectacular! Muy bien. Tengo que mejorar un poco el tema de la foto, ¿eh? Porque siempre salgo de los ojos cerrados, últimas veces. Te enganchan justo, señor Julia. Estás con sueño. Es la hora de la siesta. No sé qué pasa, siempre los ojos cerrados. Bueno, vamos a practicar. Bueno, ahora sí, que ya recordamos todo lo que venimos haciendo en esta semana. Ayer vimos la clasificación, esta manera de agrupar entre materiales sólidos y líquidos. ¿Se acuerdan? Sí. Y dijimos entonces que los líquidos tienen algunas propiedades, como que mojan y también que toman la forma del recipiente que los contiene. Exacto. Bueno, hoy la pregunta del día. ¿Están preparados? ¡Es! ¡Ojo, eh! ¡Sería la pregunta del día! ¡Vamos a casa! ¡Repárense! ¡La cámara, miren cómo está! ¡Tatatatatá! Ahí vienen los materiales. ¡Tatatatá! ¡Tatatatatá! ¡Se mueve todo! ¿Cómo se llaman los amigos que están ahí aún? Están dando vueltas, tenemos un amigo hundidón, una esposa. Miren, puede llamarse Bob, tranquilamente. ¡Uy! ¿Qué material llegará primero? ¿Llegará primero? ¿Pero llegará a dónde? Bueno, les traje una carrera de materiales, pero no de cualquier material, sino una carrera de líquidos. ¡Uy! ¡Facción a eso! Sí, bueno, acá tenemos la mesa, así que vamos a necesitar entrarla. Ahí se te ayudó. ¡Extacular! Entramos en la mesa de trabajo para una carrera inusual, una carrera en este caso de líquidos. Y miren todos los que tenemos. Acá tenemos sobre la mesa varias botellitas, igual. ¿Pero que muchos tenemos nosлючs Síl? Cómo? La mesa este es por ejemplo, ¿verdad? Llevamos la mesa para una carrera de leaked lumificada... ¡Otra ver las cosas que sucedan. Los elementos son los más importantes y ustedes se lospan喜歡 para regresar a celebrations. ¿Por la mesa para algo más elegante? ¿Por que todos la mesa vienen los ataúdenes? MirABen, los síl CRs están no termos en unentar nya. Si ya hay un cuarto subjuego que solo lodestined son los medios dekiertos más reciban. Gracias. Y también lo que acá hicimos fue hacerle pequeños agujeritos a las tapitas para que justamente no caiga tan de golpe en el caso de los líquidos que tienen mucha fluidez. Exactamente, así que sabemos que van a caer por el mismo lugar y que se van a verter desde la misma abertura que para este ejercicio, para esta carrera es súper necesario. Muy bien, y ahora, ¿quiénes son los primeros líquidos que van a participar en esta carrera, señor? Bueno, ahí les comento, pero estoy poniendo esta pregunta para que todos los chicos y las chicas en sus casas puedan ya empezar a pensar y a respondernos cuáles piensan que van a llegar primero. ¿Qué quiere decir que va a llegar primero? Que va a fluir más, porque los líquidos vimos esto, que se esparcen, que fluyen, que se adoptan la forma del recipiente que los contiene. Entonces, vamos a ver si hay alguno que fluye más que otro y por qué, cómo lo podemos anticipar. Bien, entonces, ¿cuál va a fluir más? Y vamos a empezar con los tres de allá. Bueno, nosotros acá entonces ya armamos nuestra pizarra para poder hacer nuestra hipótesis de cuál va a llegar primero. Vamos a hacer dos carreras y también podemos competir, si querés, Mauri, para ver cuál de todos los elementos que tenemos es el que va a llegar en primer lugar, cuál en segundo y cuál en tercero. Sí, fíjate que la primera carrera va a ser de entre agua, aceite y shampoo. Ok. Que lo tenemos por allá. Ahí Mau está poniéndole un poco de color al agua para que se vea más. Exactamente, le estoy poniendo un poco de tempera azul para que se pueda ver bien en cámara. Sí, entonces, lo que necesitamos que es que los chicos y las chicas en sus casas vayan pensando y vayan diciendo, a ver, a mí me parece va a llegar primero el agua azul, a mí me parece va a llegar primero el shampoo, no, va a llegar antes el aceite. ¿Y cómo hago eso? Pensando en las características de esos líquidos. Bueno, yo tengo una hipótesis. Dijimos entonces, la primera carrera es entre agua... Agua, aceite y shampoo. Uy, qué difícil porque ya... ¿Cuál va a llegar primero? ¿Cuál va a ser el más rápido, el que va a fluir más para ustedes? Eh, y yo me la voy a jugar por... Ay, no, 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 me parece que mejor no lo anticipemos, dejemos que los chicos lo piensen. Ah, bueno, está bien. Y nosotros lo hacemos directamente. Como bien decían recién, tenemos la misma cantidad de los tres líquidos y tenemos la misma botella para que puedan ir por la misma boca, ¿no? Porque si no, si es una más grande, va a llegar más rápido. Entonces, todas esas que se llaman variables, las tenemos bien ajustadas. Entonces, Agus, Mau y yo vamos a agarrar cada uno una de las botellas. Muy bien, yo me voy a ocupar del aceite. Ahora, vos si querés, te dejo a vos el aceite, Agus. Bien. Yo voy con el shampoo. Bien, abrimos. Entonces, chicos y chicas, ¿cuáles de estos tres líquidos va a llegar primero? Bien, hay que verter todo el líquido de la botella. Sí. Y tenemos que hacerlo al mismo tiempo y desde la misma altura, ¿sí? Bueno, entonces vamos a poner el sonido en el aire para que al mismo tiempo empiece esta carrera. No vale antes, ¿eh? A ver. ¡Va! ¡Ya! ¡Todo, todo, todo! ¡Uy, no! Ya, voy a perder. Yo creo que voy a perder. ¡Yo me estoy reganando! Bueno, no soy yo, es el agua. A ver, a ver, a ver. Ya. Ahí está. Puse todo. Y Mau todavía tiene que esperar porque mirá lo que le pasa. ¡Claro! Mi líquido tarda mucho en caer. Así que, bueno, mirá, Agus ya terminó. Ahora sí. Y Mau, te seguimos esperando. ¡Oh! Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién salió primera? Mira, el agua, que la tenemos tenida de azul. El agua llegó rapidísimo. Después llegó el aceite. Después llegó el aceite. Y tercero llegó el shampoo, que todavía no llegó. No, de hecho sigue ahí cayendo muy hermosamente. Sigue cayendo. Bueno, entonces, podemos, como probablemente los chicos y las chicas pensaron porque conocen el shampoo con el que nos bañamos todos los días, el shampoo es un líquido que es mucho más espeso. Exacto. Bueno, en este caso, ya vamos a ver qué palabra usamos para esos líquidos que tardan más en fluir. Yo tenía mis dudas igual, ¿eh? Si hubiera arriesgado entre el aceite y el shampoo, no sabía cuál iba a llegar primero, ¿eh? Así que ahora ya pusimos entonces en nuestra primera carrera, la primera fue el agua, el segundo el aceite y el tercero el shampoo. Es más, yo hasta tenía dudas entre el agua y el aceite, porque el aceite me da la sensación que es como un líquido muy liviano. De hecho, cuando uno trata de mezclar agua y aceite, en general no se mezclan porque justamente tienen densidades distintas. Es verdad. Bueno, ¿vamos con una segunda carrera? Vamos. Bien. Nos quedan entonces leche, yogur y detergente nos quedan ahora. Tenemos de nuevo los tres recipientes que son iguales, transparentes para que puedan ver bien, con el embudo, que son los tres iguales también. Y tenemos entonces ahora leche, yogur y detergente. ¿Cuál va a llegar primero, chicos y chicas? Y acá también tengo dudas, ¿eh? Porque mirá, ya se ven muy parecidas la leche y el yogur. Y son cosas parecidas porque lo podemos tomar en el desayuno, en la merienda. ¿Cuál va más rápido? Ni idea. Pero siento que quizás esta vez pierdo. Esa es la sensación que me da. Que el detergente va a tardar más. Va a tardar más. Porque se parece un poco más, ¿no? Como al shampoo tal vez. Exactamente. A esos líquidos más pegajosos. Tiene burbujitas también. No sé si funcionará igual. Parece un poco más líquido que el shampoo que veíamos recién, pero hasta no probarlo no lo sabremos. Bien. Entonces, de nuevo, tenemos la misma botella, la misma cantidad de líquido y lo vamos a tirar al mismo tiempo, desde la misma altura. Y vamos a ver cuál llega primero. Perfecto. Entonces, sonido en el aire para empezar con la carrera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chan, chan, chan, chan! Ay, cuando se llena el embudo ya algo nos dice. Ay, Maui, yo estamos ahí nomás, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿La leche o el yogur? La leche o el yogur. El detergente va bastante bien, ¿eh? ¿La leche o el yogur? ¿O no? No. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡La leche! ¡El detergente! El detergente y el yogur por último. ¿Sí? ¿El yogur por último? Sí. Ahí, casi empatados. Casi empatados. Pero... También depende qué tipo de detergente, qué tipo de yogur. Porque no es lo mismo el yogur, a lo mejor, más entero, el que es más líquido. Claro, o el detergente, si le pusiste un poco de agua, que yo hago eso en mi casa para que me dure más. Mirá, Anza dice el tip. Fluye más, aprovechás bien todo el recipiente. Entonces, bueno, depende de eso. Pero bueno, ahí no más, el yogur y el detergente. Bueno, espectacular. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? ¿Qué podemos concluir? Que no todos los líquidos son iguales, ¿no? Que sí comparten algunas características, como que fluyen, pero que no todos fluyen de la misma forma. Y esto tiene que ver con una característica que es la viscosidad. ¿Conocieron esa palabra? La conocemos. Entonces, primero vamos a completar aquí que llegó la leche primero. Luego el detergente, pero seguido ahí nomás por el yogur. Así que ahí tenemos nuestras dos carreras ya completas. En casa pueden copiar si quieren o nos pueden mandar lo que ustedes habían pensado. La hipótesis de qué iba a pasar en estas carreras, que como nos estaba explicando la señora recién, hay algunos que tienen más viscosidad que otros. Exactamente. Y tenemos entonces una conclusión para mostrarles. A ver, ¿qué dice la conclusión entonces de este experimento que hemos hecho el día de hoy? Los líquidos, la viscosidad. ¿Qué pasa con ellos? Que la viscosidad nos indica cuánto le cuesta fluir trasladarse a un líquido. Si tarda mucho en fluir, es muy viscoso. Ah, claro. Exactamente. Entonces, de estos tres que teníamos, la leche, el yogur y el detergente, ¿cuál es el menos viscoso? El menos viscoso es la leche. Claro, porque tardó menos en caer, en fluir, en trasladarse. Exacto. En cambio, el yogur es verdad, ya nos damos cuenta, si tomás un vaso de yogur o de leche, el yogur es más viscoso, es más pisado. Claro. Estoy pensando, por ejemplo, en ingredientes que son muy viscosos, por ejemplo, el chocolate derretido. Claro. Es muy viscoso, porque es espeso y tardaría mucho en caer acá. Tardaría mucho en caer. Bueno, de la carrera anterior, el más viscoso era el shampoo, que tardó un montón en trasladarse. Así que, bueno, fíjense cómo podemos pensar en características comunes que tienen los líquidos y otras que se diferencian. Tienen viscosidad, pero no todos la misma viscosidad. Completamente. Exactamente. Bueno, genial. Bueno, así que podemos también probar en casa con algunos materiales y probar a ver su viscosidad, como por ejemplo, el jabón líquido para lavar ropa es un muy buen material, porque la verdad que tiene una viscosidad bastante particular. Sí, sí. Lo que es muy importante, como decíamos, es que tengamos la misma cantidad de líquido y que caigan por una abertura también similar, porque si no, ahí empiezan a jugar otras variables que serían las que hacen que no pueda ver bien esto que es la viscosidad del líquido. Claro, absolutamente. En este caso, nosotros teníamos un embudo que tenía un agujero pequeño, pero no va a ser lo mismo si lo hago de la botella directamente al frasco, sin embudo, porque seguramente caiga más violentamente. Y también depende de qué elementos. Como decíamos recién, quizás ustedes en casa tienen otros líquidos con los que quieren experimentar y funciona de otra manera la carrera. Y nos encantaría que nos lo cuenten. Completamente. Y como siempre, recuerden que nos encanta que nos manden fotos, así que se los recordamos una vez más. Nos pueden mandar fotos diciéndonos lo que están haciendo, lo que están brindando, sus mascotas, la foto del día que hoy tenemos dibujos de casas. A ver, ¿nos habrán mandado los chicos alguna casa? Ay, ojalá que sí. Y también nos puede mandar. ¿Por qué sigue nuestro amigo ahí? Pobre, no lo enfocamos. ¡Ay, nuestro amigo! ¡Ah, ¿estás?! Nuestro amigo. Y tiene un amigo, miren. Y tiene uno nuevo acá. Uno nuevo al que también le podemos poner nombre. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Ah, también. Ahí está. Entonces, por ahora, el robot grande, Tito, el robotito, parece que es el nombre que va ganando. Y ahora tenemos este otro robot que también le podemos poner nombre y mañana viernes lo dilucidamos. Hola, amiguito, ¿cómo estás? Muy bien, estoy acá, contento. ¡Qué bien! ¿Cómo te llamás? Hola, amiguito, ¿cómo estás? Hola, amiguito, ¿cómo estás? Hola, amiguito, ¿cómo estás? Y acá ya estamos en nuestro rincón de la biblioteca y tenemos a nuestros amigos que nos estuvieron acompañando toda la semana. Y yo, la verdad, quiero saber con qué historia nos vamos a encontrar hoy. Hoy vamos a leer un libro que se llama Cuentos en verso para niños perversos. Pero qué título tan extraño, ya nos anticipa de que no va a ser un libro del todo común. No es del todo común, no sé si ustedes conocen, niños perversos. Pero este autor, que es un autor que conocemos de otras historias, bueno, en este caso lo que hizo fue agarrar cuentos tradicionales, esos bien conocidos, que le gustan mucho a él, y transformarlos. ¡Uy, me interesa! Como lo hicieron un montón de otros autores, pero él lo hizo de otro modo. Así que ahora vamos a leer la versión de él de Los Tres Cerditos y vamos a ver por qué le puso Cuentos en verso para niños perversos. Dice así. Ah, les tengo que decir algo. No lo voy a leer entero. Voy a parar en un momento, para que no se nos haga tan largo, pero en ese momento es muy importante que presten atención a ver dónde paro, porque les voy a hacer una pregunta. ¡Uh, viene con consigna entonces! Los Tres Cerditos. El animal mejor que yo recuerdo es, con mucho y sin duda alguna, el cerdo. El cerdo es bestialista, es bestia amable, es bestia noble, hermosa y agradable. Mas, como en toda regla hay excepción, también hay algún cerdo tontorrón. Dígame usted si no, ¿qué pensaría si paseando por el bosque un día, topara con un cerdo que trabaja haciéndose una gran caza de paja? El lobo, que esto vio, pensó, ese idiota debe estar fatal de la pelota. Cerdito, por favor, déjame entrar. ¡Ay, no, que eres el lobo, eso ni hablar! Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Y por más que rezó la criatura, el lobo destruyó su arquitectura. ¡Qué afortunado soy! Pensó el bribón. Veo la vida de color jamón. Porque de aquel cerdito, al fin y al cabo, ni se salvó el hogar ni quedó el rabo. El lobo siguió dando su paseo, pero un rato después gritó, ¿qué veo? Otro lechón adicto al bricolaje, haciéndose una caza de ramaje. ¡Cerdito, por favor, déjame entrar! ¡Ay, no, que eres el lobo, eso ni hablar! Pues soplaré con más fuerza que el viento y aplastaré tu casa en un momento. Farfulló el lobo, ya verás, lechón, y se lanzó a soplar como un tifón. El cerdo gritó, no hace tanto rato que te has desayunado, hagamos un trato. El lobo dijo, harás lo que yo diga, y pronto estuvo el cerdo en su barriga. ¡No! No ha sido mal almuerzo el que hemos hecho, pero aún no estoy del todo satisfecho, se dijo el lobo. No me importaría comerme otro cochino a mediodía. De modo que, con pasos subrepticio, la fiera se acercó hasta otro edificio, en cuyo comedor otro marrano trataba de ocultarse del villano. La diferencia estaba en que el tercero de los tres era el menos majadero, y que por si las moscas, el muy pillo, se había hecho la casa de... ¡Ladrillo! Conmigo no podrás, exclamó el cerdo. Tú debes de pensar que yo soy lerdo, le dijo el lobo. No habrá quien impida que tumbe de un soplido tu guarida. Nunca podrás soplar lo suficiente para arruinar mansión tan resistente, le contestó el cochino con razón, pues resistió la casa al ventarrón. Si no la puedo hacer volar soplando, la volaré con pólvora y andando, dijo la bestia. Y el lechón sagaz, que aquello yo chilló. Serás capaz, y lleno de zozobra y de congoja, un número marcó. ¿Familia Roja? Y hasta ahí llegó. ¿Qué? ¿Pero cómo sigue? Bueno, familia Roja. ¿A quién se les ocurre que puede estar llamando el cerdito para salvarse del lobo? Yo creo que sé. ¿A quién? Está llamando a Caperucita. Está llamando a Caperucita. A la familia Roja. ¿Por qué la llama Caperucita para ustedes? Y para pedirle ayuda, ¿no? Y porque Caperucita, claro, también se salvó de un lobo. Es verdad. Claro, hay muchos cuentos con lobos. Debes saber. Así que Caperucita ya tiene cancha para este tipo de situaciones. A ver, pensemos cómo podría seguir esta historia que tiene esta particularidad que está escrita en verso. Es decir, con rimas. ¿Vieron? A ver, cómo sería, si podemos imaginar esa conversación entre el cerdito y Caperucita Roja. ¿Qué podría decir? Yo me imagino que podría ser de la siguiente manera. A ver. A ver si me sale. Un teléfono antiguo. La, 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 la. Tu, 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 tu. Está sonando mi teléfono. Hola, ¿qué tal? Soy el cerdito, caperucita. ¿Cómo anda tu abuelita? Ahí anda, mi abuelita, medio enfermita. ¿Pero llamaste por mi abuelita? No, llamé porque necesito tu ayudita. El lobo quiere tirar mi casita. ¡Ay, por favor, cerdito de mi alma! Por favor, mantenga la calma. ¡Ay, querido! Estoy yendo nada lento porque nos vemos en tu cuento. ¡Oh, este cerdito que es tan bonito necesita una ayuda! Y yo lo defiendo con locura. ¡Qué buenas, amiga! ¡Qué alegría! ¡Espectacular! Podríamos hacer rimas toda la tarde. Claro, pero Roald Dahl, la verdad que es un genio porque además de usar rimas, lo hace con mucho humor y encima sigue mezclando varios cuentos en el mismo. Sí, ¿por qué lo hace con mucho humor? ¿Dónde está la parte de humor? Y, por ejemplo, en el uso de la rima y además en cómo empieza a mezclar de alguna manera las historias. Totalmente. Y también porque él le escribe a niños perversos. Entonces, no tiene miedo de decirle que el lobo se lo comió al cerdito. Incluso alguno le dice que es un poco tonto porque cómo va a ser la casa de paja. Entonces, bueno, estas versiones de las historias tan conocidas, tan clásicas, son súper divertidas e interesantes para leer. Y fíjense lo que dice la contratapa. Cerramos con esto. Si sos de los que ya no se toman en serio los cuentos de hadas, este libro es para vos. ¿Sabías que Blancanieves era la jefa de una banda de enanos apostadores? Ricitos de Oro no es tan tierna. Y Caprucita Roja colecciona abrigos de piel de lobo. Roald Dahl reinventa seis de sus cuentos favoritos. Polémico. Es que sí, pero está buenísimo pensarlos de otra manera, ¿no? Nosotros habíamos leído Ricitos una vez y sí, parece tan tierna. Y al mismo tiempo decíamos, pero está entrando en una casa que no conoce, le saca la sopita y la camita a otros animales. Sí, y también, bueno, ¿no? Como quién contó la historia de los cerditos y el lobo. Siempre la vimos contada por los cerditos. Bueno, mañana vamos a traer otra versión de esa misma historia desde otro punto de vista. Así que espero que sigan ahí para que mañana poder ver todos los puntos de vista de esta historia. Me encanta. Vamos a esperar ansiosos el programa de mañana, pero todavía nos queda programa en el día de hoy. Sí, claro que sí, nos queda. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con un pequeñísimo video que ahora seguimos con mucho más acá en segundo y tercer grado? Un día por la calle Carabobo se pasea una nena con un globo. De pronto da un traspié y todo el mundo ve que no es Caperosita sino el lobo. Y volvimos a la mesa de trabajo y parece que tenemos otro experimento entre manos. Exactamente. ¿Conocen las lámparas de lava? Uy, yo me acuerdo de las lámparas de lava. Me acuerdo de verlas como siempre en las películas. Digo, como siempre era como un elemento muy estrafalario. Era raro, ¿no? Son esas lámparas que las vemos y vemos cómo hay un líquido que se va trasladando generalmente de algún color y hay unas burbujas que se arman, se desarman, suben, bajan. Es verdad que parecen de película, como de ciencia ficción, ¿no? Claro. Como yo me acuerdo de verlo de chica y pensar, ah, esa lámpara es del futuro. ¡Oh! Futurista completamente. Sí, sí, están re buenas. Bueno, trajimos una forma de hacer lámpara de lava en casa. Una manera casera. ¡Oh, ya! ¡Ah, mire qué bueno! ¿Con qué? Con diferentes materiales líquidos y algunos sólidos también, pero, bueno, como estuvimos viendo estos materiales, nos animamos a jugar un poco, a mezclar e intentar hacer algún elemento divertido, como es la lámpara de lava. Perfecto. Entonces, ¿qué necesitamos? En principio, un frasco vacío. Ese va a ser el contenedor de nuestra lámpara, ¿verdad? Sí, tenemos... ¿Se acuerdan cómo escribimos las recetas, los textos instructivos? Por supuesto. Lo primero que hacíamos para un texto instructivo era escribir los materiales que íbamos a utilizar. Claro, como una receta de cocina. Entonces, los materiales que necesitamos los tenemos acá. Son aceite. Aceite. Tenemos bicarbonato de sodio. Bicarbonato de sodio. Ay, miren, ahí nos lo pusieron. Vamos entonces, empecemos por la otra parte. Seis embudos transparentes. Ah, no. Esto creo que es del experimento que hicimos antes, señor. Seis botellas iguales. Tenés razón. Claro, mirá. Bueno, de paso repasamos lo que estuvimos haciendo hoy. Mirá. No pasa nada, ya lo vieron y acá también, por suerte, tenemos todo nomenclado. Es decir, que cada cosa tiene su nombre, pero la ponemos también en la lista de materiales para que ustedes lo puedan copiar en casa. Por suerte, estos son mucho menos elementos que los que usamos antes. Sí, tenemos entonces acá un frasco de vidrio, una taza, acá hay otra taza por las dudas y tenemos dos cucharas. Y acá tenemos un cuchillito para poder tirar también la parte del colorante. Y entonces tenemos colorante. Sí. Tenemos vinagre. Sí. Y ya lo habíamos dicho, de carbonato y aceite. Así es. Bien, entonces, ¿cómo es esta preparación? Lo que vamos a empezar haciendo es en la taza vamos a poner tres cucharadas de vinagre. Muy bien. Así que primero agarramos la cuchara grande, en este caso, y lo ponemos en la taza. Ahí abro. Ahí tenemos el vinagre. Ya un poco me suena este experimento, porque ya sabemos que el bicarbonato y el vinagre, bueno, nada, tienen como una magia. Tienen una magia, dice May. Dice Maú, May. Ahí tenemos una cucharada. Mandarle una presionada a la botella y sale polenta. No, que salpica todo. ¿Te gusta el olor a vinagre, Agú? No, no me gusta para nada. Y que me salpique tampoco. Pero ahí está, primer parte de nuestro experimento logrado. Bien, y le agregamos una pizca de colorante. Muy bien. Ok, y con la otra cucharita, ya que tenemos dos para no mezclar ni hacer lío. No, y el colorante, un detalle, es que tiñe un montón. O sea, si te teñís los dedos, si te manchás los dedos con colorante, vas a estar un rato largo queriendo sacar. Y se utiliza muy poquito de colorante. Sí. Se usa una pizca nada más. A ver, quizás vamos a agregar un poquito de vinagre. Sí, nos quedamos medio cortos quizás. Y capaz de un cucharad. Un poquito más porque... Y pongamos más para que se vea mejor. También depende de en qué recipiente lo armemos, ¿verdad? Ahí están. Ojo, así puedo poner. Dale. Y te salpico. Perfecto. Ahí estamos. Una más. Y otra más por si acaso. Espectacular. Bien. Eso entonces lo dejamos ahí, esperando, en reposo. Muy bien, en reposo. Y entonces ahora vamos a agarrar el frasco. Y vamos a poner en el frasco dos cucharadas de bicarbonato. Acá tenemos otra cucharita. Perfecto. Si no, las limpiamos para que no se mezclen. Uy, ya. Ahí estamos. Muy bien, Maceño. Esa fuerza. Mucha fuerza. ¿Cuántas cucharadas? Dos. Muy bien. Dos de bicarbonato. Excelente. Y entonces le vamos a agregar el aceite hasta la mitad del frasco. Uf. Un montón. Un montón. Podemos usar aceite que ya hayamos usado también. Claro, podemos reciclarlo. Reciclamos el aceite. Es verdad que uno usa aceite y después dice, ¿qué hago con esto que me queda acá? Claro, sí. De las papas fritas. Sí, mientras que si no esté muy sucio el aceite. Sí, si no está muy sucio lo que cocinamos, nos sirve para esta lámpara de helado. Excelente. Y entonces ahora le vamos a agregar la parte del vinagre que habíamos tenido con el colorante. Muy bien. Uy, y me parece que ahí ya va a pasar algo porque ya vamos a mezclar todos los ingredientes. Vamos a mezclar todos los ingredientes. Pero esto es algo que vamos a ver más adelante con los chicos y las chicas de segundo y tercero. Pero vamos a ver qué pasa con estos líquidos. Si se mezclan todos o en realidad como es la lámpara de helado, que se empiezan a ver burbujas. A ver, a ver. A ver si nos sale entonces este experimento. Muy bien. Entonces vamos a hacer un planito aquí cerradito de esto. No de esto, sino de el frasco. ¡Ay! Exactamente. Y ahora sí. Taratatán, tatán. Vamos a hacerlo con mucho cuidado. A ver qué tal. A ver qué pasa. Y ahora vamos a empezar a observar. Mirá, ya se hicieron como unas burbujas. Ya se van haciendo burbujas de colores, ¿no? Claro. Y ahora se están empezando a mover. Y bajamos un poco la luz y lo pueden ver mucho mejor. Miren cómo van subiendo las burbujitas de colores a la superficie. Y empieza a pasar esta magia de ciencia ficción de las lámparas de lava. Claro, no se tiñó todo el aceite que teníamos con el bicarbonato del color del vinagre, ¿vieron? Sino que quedan pedazos y van subiendo esas burbujitas que una vez que suben, vuelven a bajar. ¡Guau! Y vuelven a subir y vuelven a bajar. ¡Mirá! Impresionante nuestra lámpara de lava. Es genial. Y podemos usar colorantes diferentes y hacer varias lámparas. ¡Guau! Miren ahí, la iluminamos también para que funcione bien como la lámpara. Y miren lo que sucede. ¡Guau! Si ponemos directamente la luz, se ve... ¡Guau! Miren, ahí bajamos la luz del estudio. ¡Cómo se va generando el efecto! Es impresionante. O sea que ustedes, chicos y chicas, cuando lo hagan en casa, obvio con ayuda de algún adulto, después entonces lo ponen cerquita de una linterna o de una lámpara y miren cómo se ve. Me encanta. Si se animaron a hacer esta experiencia en casa, por favor, compártanosla a través de las historias de Instagram. Acuérdense que tienen que ser públicas y etiquetarnos en arroba canal paca paca a ver esas lámparas de todo el país. ¡Qué espectacular! La verdad que es la primera vez que hago... Yo conocía un experimento parecido que era utilizando un globo que uno lo llenaba con vinagre y entonces después uno levantaba el globo, el vinagre caía... No, el bicarbonato caía dentro del vinagre. Y ahí generaba, digamos, como un montón de aire y se inflaba el globo. ¡Fectacular! Pero ahora estamos viendo un montón de otras versiones. Estamos viendo un montón de otras versiones y bueno, hay algo de la viscosidad del aceite, de la efervescencia que genera el bicarbonato, con las burbujas de vinagre. Bueno, eso, lo importante acá es que podamos hacer el experimento, que podamos disfrutarlo y más adelante vamos a empezar a pensar qué pasa cuando mezclo los líquidos. Hermoso. Bueno, vamos a recordar los materiales que estuvimos usando para hacer este experimento por si algún chico o alguna chica que recién enganchó ahora el experimento quiere poder hacerlo y se perdió a lo mejor la explicación anterior. Vale, a ver... Entonces, los materiales que utilizamos para este experimento es un frasco de vidrio que se transformará en nuestra lámpara, una taza, que es la que utilizamos para justamente cargar el aceite. Y ahí aparece el colorante rojo, justamente. Claro, pero puede ser cualquier colorante en realidad. Bicarbonato de sodio, ese polvito que veíamos aquí. Bueno, el aceite. Que hace estas burbujitas, nos ayuda. El vinagre. Y el vinagre. Ahí está. Si se estaban por hacer una ensalada, pueden hacer esto también. Una cuchara grande, que la cuchara grande fue, por ejemplo, para cargar el vinagre, para cargar el aceite, el bicarbonato. Y una cuchara chiquitita para el colorante. El colorante. Y acá también les ponemos, además de la lista de materiales, el procedimiento para poder hacerlo si recién no se enganchan y que ustedes también lo prueben en casa. A ver, ¿cuáles entonces son los procedimientos para poder llevar a cabo esta lámpara de la que acabamos de hacer? Instrucciones. Colocar en la taza tres cucharadas de vinagre con una pijera de colorante. Nosotros finalmente utilizamos un poquito más porque tenemos un frasco muy grande. Revolver con la cucharita hasta que el líquido quede tenido. En el frasco de vidrio poner dos cucharadas de bicarbonato de sodio. Exactamente. Llenar la mitad del frasco con aceite. Y el quinto punto sería agregar en el frasco el vinagre con el bicarbonato. ¡Espectacular! Y acá seguimos probando con nuestra lámpara de lava. Ponemos una luz por debajo para que vean cómo funciona esta lámpara, que es muy mágica. Estamos todos sorprendidos aquí en el estudio. Quizás ustedes en casa dicen, ah, no, yo esto lo reconozco. Pero bueno, vamos a hacer un repaso, no solo de esto, sino de lo que hicimos en el día para ver qué nos estuvieron compartiendo los chicos y las chicas. Así es, porque de hecho tenemos fotos que nos mandaron, como siempre, respondiendo a nuestras consignas. Exactamente. Entonces, ¿qué hicimos en el día de la fecha? Seño, este experimento y otro más. Ah, sí, porque empezamos pensando en cómo eran los líquidos, que ayer vimos la diferencia entre líquidos y sólidos. Y vimos que los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Exactamente. Y vimos cómo se esparcían, cómo fluían. Es la palabra que dijimos hoy, fluir. Los líquidos fluyen. Y entonces nos empezamos a preguntar, bueno, pero ¿todos los líquidos fluyen de igual modo? ¿Qué tan rápido fluyen? Entonces hicimos una carrera de líquidos. Así es. En los que teníamos diferentes líquidos y vimos que hay algunos que fluyen más que otros. Es decir, que son más viscosos. Viscosos. Los viscosos, en realidad, son los más viscosos, son los que fluyen más lento, los que tardaban más en caer. Muy bien. Como el shampoo, por ejemplo, o el yogur en el segundo experimento. Y una gran palabra, viscoso. 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 Viscoso, pero sabroso. Viscoso, pero sabroso. Es difícil de escribirla, así que la pueden practicar en sus cuadernos. Si escribieron algo en sus cuadernos, ¿también nos lo habrán mandado los chicos? Yo quiero ver las fotos, así que vamos a ver seguramente todo lo que nos estuvieron compartiendo los chicos. A ver entonces ese Instagram, a ver quién se acercó. Mire, Bariloche, que nos acompaña siempre y dice, mi casa de ladrillos con puerta de madera. Espectacular, combino materiales, me encanta. Muy bueno, mire, claro, espectacular. Una casa no está hecha de algo solo. Con mi casa de plantas. Hermosa esa casa de plantas. Quiero vivir en una casa de plantas como la de Laureano. La verdad que sí. Mosa Lau, tiene un corazón ahí también, me encanta. Siempre con esa montera hermosa de fondo. Valen Rodríguez, Alí, que tiene una casa de chocolate. Uy, qué rica esa casa. El problema es que me la voy a querer comer. Claro, después me va a agarrar frío porque no como las paredes. Muy bueno. Hola, soy Elise y mi casa es de flores, los quiero mucho. Ay, qué linda esa casa de flores. Nosotros también te queremos mucho. La casa de las flores. Beso enorme. Y acá está, casa del árbol en madera. Ay, me encantan las casas del árbol. Y el robot se podría llamar Tito. Otro voto de María Victoria. Otro voto para Tito, me encanta. Muy bueno, Vicky, me encanta esa casita y también como la señora me encantaría ver. Y vieron que también construyó unas casitas con unos ladrillitos ahí, ¿eh? Yo estuve prestando atención a toda la foto. Y acá un amigo de la casa, Iván de San Telmo, y la casa del brujito de Burubú de torta. Me encanta, una casa de torta con velas y todo. Qué genio. Y dice que nos ama mucho. Ay, te mandamos un beso enorme, Iván. Sos lo más. Qué genio total. Y acá está la casita de Joel desde Despeñaderos, Córdoba. Mirá qué genio. Espectacular. Qué hermosa. Qué grande, Joel, que se suma también al programa. Y la casa de Mora para Seguimos Educando. Es una casa de tela. Ay, qué linda. Muy buena una casa de tela. Lindo, porque combinás un montón de telas y te llenás. Claro, con una carpa. Mágica. ¡Casa de corazones! Claro. Me encanta la casa de corazones. Qué buena, amiga. Está re linda. Cuántos corazones. Cuántas cosas lindas las plantas, los corazones. También acá nuestro amigo desde Neuquén, Genaro Plotier. Y mirá, nos anota que el yogur tiene más gramos, igual que el shampoo. Y el agua tiene menos que el shampoo. Muy bien, toda su hipótesis y cómo fue escribiendo. ¡Qué espectacular! Genaro Plotier desde Neuquén. Bueno. Fantástico. Qué bueno que nos compartan todo eso. Las casas que hicieron, las ideas que van teniendo, que nos digan entonces qué líquido iba a llegar primero. Qué alegría, ¿no? Hola. Acá estoy. Parece que todos quieren que me llame de una manera. Sí, Robotito, queremos que te llames de una manera especial, ¿no es cierto? Tito me gusta, me encanta ese nombre. Bueno, está muy bien. Y ahora, ¿cuál es tu nombre favorito de todos los que te pusieron, Tito? La verdad que Tito me gusta mucho, pero yo también tengo números con letras y números... Ah, podríamos agregarle como algunos números a su nombre, ¿no es cierto? Tengo un 2 y un 3 en el pecho. Podrías llamarte Tito 2-3. Tito 2-3. Ah, es bueno. Es un hombre bastante robótico, la verdad. Muy robótico. Claro, porque tiene razón, no se forma solo con letras un hombre. Es buena, Tito, ¿eh? Tito 2-3. ¿Te parece? ¿Te va gustando? Igual mañana es el día oficial. Bueno, mañana lo definimos. Perfecto, entonces mañana vamos a definir. Y acá tenemos también, como si fuese su hijito... Sí. ...que tiene la señora Julia, que así también le vamos a poner el nombre. Ese le podemos elegir nosotros el nombre. Estaría bueno. Y lo que me parece más interesante es que Tito el robotito, como dijimos, tiene bracitos de plástico, tiene pechito de cartón. Y este robotito nuevo es de madera. Es de madera, otro material distinto para este robot. Es de madera y tiene unos auriculares, no sé si vieron, le gusta mucho la música. Así que tal vez se puede llamar DJ algo. ¡Ay, loco! Se puede llamar DJ Roble. ¡Ah, qué bueno! Bien, porque... DJ Roble y Tito 2-3. ¡Sí! ¡Me encanta! Está bueno, ¿no? Bueno, porque la verdad que hemos hecho de todo, nos hemos divertido, hemos visto un montón de materiales. Tengo unas ganas de ponerme a jugar con un montón de materiales, hacer esculturas, hacer robots, hacer casitas. Y todavía nos queda, porque tenemos el programa de mañana todavía. Que vamos a seguir viendo un montón de cosas. Vamos a terminar de nombrar a nuestros amigos y, por supuesto, queremos que ustedes estén del otro lado. Señor Julia, ¿se parece si nos despedimos entonces bien, bien, bien arriba para terminar entonces este día jueves y recibir mañana el último día de la semana? Por supuesto, gran jueves hoy. Así que un beso enorme para todo segundo y tercer grado y nos vemos mañana viernes. Así es. ¿Qué suena entonces la música aquí en el piso para cerrar este programa? ¡Vamos, dice bien, arriba! Y todo por hoy, se va el programa de segundo y tercero. Pero tranquilos, chicos y chicas, porque mañana, mañana volvemos. ¡Chau, Mau! ¡Chau, Mau! ¡Chau, Agustina! ¡Chau, señor Julia! ¡Chau, a la Argentina! ¡Chau, chau! ¡Chau, hasta mañana! ¡Chau! ¡Chau, chicos, nos vemos mañana! ¡Adiós, chicos! ¡Se quedan con cuarto y quinto! ¡Chau! ¡Segundo y tercer grado! ¡Chau, segundo y tercer grado! ¡Nos quiero mucho! ¡Chau, quinto! ¡Hasta mañana! ¡Chau, señor! ¡Chau, searguи! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana!